De esta manera el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirma que no es como Evo Morales y no va a renunciar a su cargo como se especula ante el pedido de organizaciones afines al más. La respuesta de Camacho se registró en su visita a los vecinos de la zona del quinto anillo Santos Dumont a quienes alentó a continuar con las medidas en el paro que tiene el objetivo de que el censo se realice en 2023 y no como el gobierno lo programó para 2024. Decirle que en ningún momento vamos a retroceder, no hay absolutamente ningún temor, como lo dijo nuestro diputado, tenemos adiós con nosotros, quienes se alardean de la boca porque escuché que tres personas ahorita me pidieron que no renuncie y yo no soy Evo Morales, yo no voy a renunciar. A mí me eligió mi pueblo para defender Santa Cruz y lo voy a hacer así le molesten a quien le molesten y a quien le molesten que yo salga a la rotonda. Ni modo, yo tengo un compromiso de defender con mi pueblo. Si al gobierno le estorba, lo siento. Nosotros vamos a estar hasta lo último poniendo el frente y lo que siempre decimos, somos pacíficos, pero también somos un pueblo valiente. Lamentablemente es una fecha y no le da la gana porque lo que quieren no es censo, lo que quieren es sentarle la mano a Santa Cruz porque Santa Cruz es el único departamento que se pone firme cuando tiene que defender su misma región y su gente. Le estorbamos, sí, ni modo, se van a aguantar porque nosotros no vamos a esconder, no nos vamos a esconder nunca y vamos a estar de frente sin ninguna palabra guardada como debe ser porque aquí no hay miedo. Si quieren que tengamos miedo, le están pelando. Y le vuelvo a decir para quienes están pidiendo la renuncia, yo no soy Evo Morales, no voy a renunciar. Así es que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se muestra más firme que nunca en su postura de mantener el paro hasta que el gobierno escuche el pedido del pueblo cruceño. Quienes se alardean de la boca porque escuché que tres personas ahorita me pidieron que no renuncien. Yo no soy Evo Morales, yo no voy a renunciar. Yo no soy Evo Morales, yo no voy a renunciar. ¡No! 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 ¡No!